Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Menudo el vídeo que traigo hoy al canal. Madre mía de mi vida. Estoy aquí con... ¿con quién estoy? Dilo tú. Sergi. Sergi Acero. Sí. Madre mía, Sergi. Madre mía, Sergi. Bueno, pues estoy con Sergi Acero, que todos conocéis sobradamente. Por sus andaduras en el mundo del Sin Racing y sobre todo en Air Racing. Y bueno, a decir primero de todo que ya Sergi lo conozco ya hace algunos años, ¿verdad? Sí. Bueno, prácticamente antes de... Bueno, bastante antes de que tú te dedicaras a esto de Air Racing. Sí, bastante antes, la verdad. Sí, sí. De hecho, empezamos juntos la primera cara en Air Racing. Es verdad. Sí, sí. Pero antes ya nos conocíamos antes de meternos en esto y todo eso, la verdad. Bueno, pues... ¿dónde estoy hoy? Hoy estoy con Sergi y estamos en el indoor karting de Barcelona. Aquí, apoyaos en la valla viendo cómo pasan los karts. Hay un cambio de todo el mundo de karting. Y nos hemos venido hasta aquí para charlar un rato mientras vemos cómo estos locos al volante pasan por aquí follados. Y estamos yo con una cervecita a la mano y Sergi no se sabe de una cosa súper rara. ¿Qué te has pedido tú? Es... no sé, un cacaolá raro es de estos. Hay... Un cacaolá, tío. Sí. No quería gases ni alcohol, así que algo ligero. Cacaolá. Bueno, a lo mejor te van bien luego para si te subes a honcar los gases, ¿no? No hay más rápido, ¿no? No hay más rápido, tío. Siempre ganas esas décimas que a lo mejor te faltan, ¿sabes? Claro, activo el extintor y ya está. Y ya está. Bueno, pues ya sabéis dónde estamos y en primer lugar, Sergi, es una pregunta obligada que hago a todo el mundo para que... Bueno, la gran mayoría de gente que te sigo, que te ve en tus directos, sabe lo que usas habitualmente para correr. Pero en esta ocasión quiero que tú lo expliques y me digas qué setup tienes. Ya sabes, volante, pedalera, monitor, todo eso un poquito, ¿vale? Vale, bueno, yo tengo el volante T300 de la Alcántara. Me compré el pack que venían los tres pedales, el aro de Alcántara y tal. Luego tengo dos pantallas, una LG y una BenQ normal de 24 pulgadas, Full HD de las dos, 60 hercios. Y bueno, teclado, ratón, simple, creo que la suma de los dos no pasa a los 30 euros, así que es algo súper básico. Y bueno, tengo luego la webcam con la que hago los directos, la C922 de Logitech. Y bueno, el orreador, que es el que lo mueve todo. Y hace posible que haga directos, corra y de todo, básicamente. Muy bien. Y la C922, ¿qué tal? Porque yo la probé, es un truño, tío, que quieres que te diga. No sé, yo la tengo puesta y... No sé, quitando de los filtros y todo eso que lleva, bastante bien. A ver, tampoco quiero mucho más. Es un cuadrito pequeño, tampoco se tiene que ver aquí en 4K, pero bueno. Sí, aquí en el vídeo se te ve hasta guapo, ¿sabes? Imagínate tú, ¿eh? La magia que hacen. La magia, magia total. Oye tú, dinos... Por cierto, me voy a decir que tengo una silla normal. Ah, vale. Me voy a decir, una silla de ruedas. No tienes un backend ni nada de eso, ¿no? No, no, aquí... Eso es para flipados, tío. Oye, ¿eh? Oye, Sergi, una cosa. Dinos así de manera rápida que estamos viendo en pantalla. ¿Qué carrera es? Bueno, pues es una carrera del martes pasado, si no me equivoco, de GT Series, la primera división, que tocaba el Formula Renault en Monza. Y bueno, al fin y al cabo, una mala quali, como me suele pasar. De las cuatro vueltas disponibles hice las dos primeras con tiempo, sin arriesgar, y las dos siguientes con off track o slowdown, así que no me contaron la vuelta. Y tuve que salir desde la posición 30, si no me equivoco. Y bueno, simplemente seguir tirando y ganar los máximos puestos posibles. Sin liarla, ¿no? Sí, sí, ir con cuidado, sin hacer accidentes ni nada. Y ya está, ir tirando. Muy bien, muy bien. Oye, tú corres para Kronos. Sí. Vale, bueno, estás en el equipo de Kronos. ¿Qué me puedes decir de tu equipo? Es una pregunta obligada también que hago todo el mundo. Bueno, yo en Kronos es como una familia, ¿no? Empezamos ahí, bueno, yo entré un pelín más tarde, pero empezamos ahí todos y, no sé, siempre estamos bien, no hay. No hay malos rollos. Y bueno, simplemente no es un equipo profesional, como puede ser Ibérica, o otros equipos, que pueden ser también internacionales, pero nosotros estamos ahí para divertirnos sobre todo, intentar hacerlo lo mejor posible. Y ya está, y al fin y al cabo nos llevamos todos bien, y no tenemos ningún problema entre nosotros. Muy bien. Y... Oye, hablando de Racing y eso, ¿en qué series te sientes tú más cómodo cuando corres? A ver, a la hora de adaptarme mejor, ya no digo de ir rápido, sino de no hacer cosas raras. Así que es verdad que las pocas veces que he corrido con el V8 en series oficiales, he acabado creo que todas las carreras, y de hacerlo mal, lo he corrido poco porque hay que hacer una carrera sola a la semana y tal, pero bueno, las pocas veces que he corrido he ido bastante bien. Si no, bueno, siempre he corrido la mítica GT3, la Porsche también, la Porsche Cup, y la Formula Renault, son estas básicas que corro siempre. Y bueno, ahora con el DIR, pues, más cosas. Pero bueno, eso es lo básico que siempre toco y lo que me siento más cómodo. Y aparte de iRacing, del SimRacing y todo esto, ¿tienes algún otro hobby al que le dedicas o al que te gustaría dedicarle tiempo? ¿Tienes algo así que digas, no sé, me gusta hacer el pino puente cuando bajo a la calle, ¿sabes? Es un hobby que tengo que es una locura, me lo paso que te cagas, pues no sé. ¿Tienes algún otro hobby? Sí, bueno, yo realmente, cuando no hace frío, pues salgo en bici y tal. Es lo que suelo hacer, aparte del tema del SimRacing. Es coger la bici y perderme por ahí. Y saber volver, lógicamente. Pero sí, salir en bici, básicamente. Una bici especial para ti, ¿no? Porque no mides poco. No, no, sí, no soy bajito. Tú debes llevar una XXXXL, ¿no? ¿De talla? Eh, ¿de talla de ropa? No, hombre, no, de bici. Ah, de bici, ah, de bici. No, de bici, creo que es una L, ¿eh? ¿Una L? Creo que es una L, sí. Bueno, ¿qué medias? ¿1, 90? 90, por ahí. Más o menos. Vaya galletas, ¿no? Suelta así. La mano abierta. La mano abierta a la galleta. Pam. Oye, ¿a qué te dedicas, Sergi? Bueno, pues yo actualmente estudio. Es lo que estoy haciendo. Llevo ya bastantes años desde que hice un grado medio. Luego, posteriormente, el curso puente. Para acceder a grado superior. Y, bueno, ahora estoy haciendo el segundo año de grado superior. ¿Y de qué? Desarrollo de aplicaciones en multiplataformas. Ajá. ¿Y qué te parece? ¿Está bien? Sí, está bien. Lo único que es bastante complicado, claro. Bastante complicado de TED, pero bueno. Bueno, Air Racing también es complicado a veces. Efectivamente. No hay nada fácil en esta vida. Ya ves. Ay, Sergi, Sergi. Bueno, eh... Hablando así de YouTube y... Porque Sergi... Es que decir, Sergi, quien no conozca a Sergi... Bueno, seguramente a lo mejor hay gente que está viendo este vídeo que no te conoce, ¿no? Pero todo el mundo más o menos que está dentro de esto... ¿Le suenas? ¿De algo? Sí, de algo. De... De 20 vueltas restantes. Correr, de hacerlo bien, de no hacerlo tan bien, de liarla en alguna que otra carrera... Y esas cositas que a veces pasan... Pero... Ah, algo pasa. Algo pasa a veces, siempre pasa algo. Bueno, el caso es que... Sergi tiene canal de YouTube y como YouTuber... ¿Cuáles fueron tus inicios? Bueno, pues... Yo empecé... En 2013, si no me equivoco, el 16 de febrero. Bueno, empecé... Lo típico. Call of Duty, lo que subía todo Dios en ese momento. El Black Ops 2. ¿Qué, perdón? No me equivoco. Y... Bueno, lo típico. Empecé a grabar con un iPod Touch. No, hostia. A una pantalla. Haciendo equilibrios con libros y tal. Y así. Y con pinzas de ropa, cogía el iPhone. O sea, el iPhone, perdón. El iPod. Lo que cogía de cada extremo. Y con las mismas pinzas, se aguantaba derecho. Y hasta ahí grababa la pantalla. Sí, eran los típicos vídeos esos que se veían... Se te veían bien, por eso. O sea, o se veía el típico, ¿sabes? El movimiento de pantalla cuando está grabando... Sí. Se veía, ¿no? Eso sí que se veía, pero bueno, al menos estaba bastante bien. Bueno, en aquellos entonces había... Había muchos vídeos que se grababan así. No todo el mundo se podía comprar una capturadora... Claro. Una Howpatch, por ejemplo, que había en aquellos entonces que te grababa en HD, ¿sabes? Y era... Bueno, un lujazo tenerla. La verdad es que... Bueno, se veían muchos vídeos así grabados con móvil y tal. Está bien. Y el típico contenido que subía será Call of Duty, ¿no? Básicamente. Sí, antes que subía Call of Duty... Casi todos los Call of Duty que hubieron después de... Del Black Ops 2, pues... Subía, el Ghost, el... New Warfare, si no me equivoco, que va después. O algo así. Bueno, es que ya he perdido mucho de Call of Duty. Sí, ahora solo ves ruedas. Sí, ahora ruedas girando y ya está. Pero bueno, al fin y al cabo es lo que hay. Sí, sí. Hay que ir cambiando. Y una saga de videojuegos que te haya marcado. Así a que yo que hayas dicho... Ya, me he puesto ahí... Le he echado horas, pero por un tulo, ¿sabes? O me lo he pasado genial jugando a este juego. Yo seguir una saga no he seguido nunca ninguna porque no he sido de estos de... Y todos los episodios, todo lo que sea, me lo paso y sigo con el siguiente. O me leo hasta el libro del juego, no sé qué. No, simplemente a lo que me divertía, pues, lo jugaba y ya está. Y bueno, a Call of Duty le he dedicado muchas horas en un pasado. Pero también a Seto Consa le he dedicado mucho tiempo. Y esos dos juegos yo creo que son los que más tiempo tienen, aparte de Racing, claro. Y por qué empezaste en el mundo del Sim Racing? ¿Crees que faltaban kamikazes o...? Sí, faltaban hostias por ahí, por las caras de las. Entonces dije, aquí hay mucha limpieza. Faltabas dos segundos, claro. Bueno, a ver, yo simplemente, esto del Sim Racing, al fin y al cabo, yo cuando empecé, creo que no sé... Bueno, nadie usaba esa palabra. Pero bueno, yo vi hablando con unos amigos, vídeos de Heiki, de Seto Consa y Project Cars, cuando estaban en betas o alfas ahí, y que solo pagando tenías acceso a esa clave y lo que sea, y veía vídeos y dije, hostia, estos dos juegos pueden estar bien para PC y tal. Me decidí por a Seto y fue el que me compré, nada más salir en Early Access en Steam. Y bueno, a partir de ahí, de ver los vídeos de Heiki y tal, empecé a jugar a Seto. Al principio con Mando. Y bueno, luego ya evolucioné a un G27. Y ya está, y hasta ahí pues he ido haciendo un Aseto, hasta que bueno, decidí pasar a iRacing, porque al fin y al cabo lo que me llamaba más y dedicarle más tiempo era la competición. Y bueno, hasta que hace poco, estas navidades, pasé a un T300 y ya está. He ido evolucionando de Aseto a iRacing y ya está, nada más. Bueno, y aparte de iRacing, ¿actualmente juegas algún otro tipo de juego? Sí, bueno, a Seto le doy a veces por las noches, para el tema de divertirme un poco ahí, haciéndolo imbécil. Y, haciéndolo imbécil, porque claro, no voy a ir normal, ¿sabes? No voy a ir normal en iRacing. Es que es lo que te iba a decir, porque has dicho, ¿sabes aquello que te lo ponen a huevo? ¿Sabes? Dice, ¿qué haces en el Aseto? Y dice, pues haciéndolo imbécil. Lo mismo que haces en el iRacing, ¿no? Sí, pero con coches de calle. Pero con coches de calle, exacto. Era el chiste malo. Pero bueno, que le das a Seto así para echarte el ratillo y... Bueno, instalarte algún modo que otro, probarlo y todas esas cosas, ¿no? Sí, y últimamente también estoy viciado al Candy Crush, soda, estos raros de móvil. Madre mía, el otro día lo probé y dije, vamos a instalarlo. Sí, bueno, ahí me pasa a veces, estoy, me instaló un juego de estos de móvil, por ejemplo, yo que sé, el Angry Birds o alguna cosa de estas, y te pegas dos o tres días súper enganchado, ¿sabes? Ahí con los putos pájaros, tío, de los cojones. Pero, bueno, es lo que tienen estos juegos así. Y hoy día, tío, que en un smartphone hay juegos que están guapos. O sea, realmente gráficamente se ven bastante bien y enganchan. Y pegan mucho, sí, sobre todo eso. Sí. Y luego, Sergi, ahora que estamos aquí tú y yo en confianza, no nos está escuchando nadie, ¿vale? Porque, no, 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 estamos tú y yo aquí solos, ahora mismo hablando tranquilamente. Dentro de lo que has hecho en el Sim Racing, en el mundillo este, ¿te arrepientes de algo? Aquello que digas, me arrepiento de esto, no sé. Sí, bueno, seguramente en el Sim Racing, pues de muchos golpes que habré tenido que ser mi culpa, pues, obviamente, la mayoría son evitables. Y, bueno, son cosas que en el momento, pues, no lo piensas y luego piensas, pues, a lo mejor sí que podría haber hecho tal, lo que sea. Lo podría haber evitado, ¿no? Sí, como, por ejemplo, la coña que me hago con Marc Pérez de una hostia que le di en Monza, que le jodí el coche y tal, que por una carga que la hice bien, la cual y tal, luego voy y en la primera vuelta me lo cargo. Pero, bueno, al fin y al cabo son cosas que pasan, igual que yo doy, también recibo muchas veces y, bueno, como en errores cometemos todos. Pero luego, o sea, cuando, por ejemplo, cometes un error, aquello, eso que has comentado antes, ¿no? Que has dicho, algunos o muchos son evitables, ¿vale? Cuando dices que son evitables es porque en ese momento te ofuscas o dices, no sé, o sea, cuando puedes evitarlo se intenta evitar, ¿no? Porque a veces pueden pasar cosas que digas, esto lo podría haber evitado, pero le he dado. Porque básicamente yo soy de, no sé, o sea, vuelta 1, acabamos de empezar la carrera, he pasado a 10 coches y veo un hueco y me tengo que meter. O sea, te motivas, ¿no? Te motivas demasiado, vamos. O sea, aunque, mira, aunque sea fácil pasarlo, pero me meto. Y, bueno, también, no sería, digo yo, no sería mejor quizás en ese momento, si sales y pasas a 10 coches, mantener, sé que en ese momento pues se tiene la adrenalina a tope y, bueno, vas muy motivado, ¿no? Pero no sería mejor quizás pensar con... un poco más en frío, ¿sabes? Y decir, bueno, pues aguanto aquí detrás, sé que lo voy a pasar porque voy más rápido y lo paso cuando pueda. Sin tirarme al hueco, sin meterme donde no tengo que meterme. Sí, sí, es posible. Y también muchas veces he pensado el tema de... o sea, pocas veces he corrido con cabeza de pensar así de cómo pasa la gente. Por ejemplo, la cara que estáis viendo, la de Fórmula Renault, es una de las pocas que suelo pensar con la cabeza y tal. Pero sí que muchas veces he pensado y digo, mira, estoy, aunque sean dos vueltas detrás de este hombre, pero al menos lo paso con seguridad y tal. Exacto, exacto. Prometeme que es lo que vas a hacer a partir de ahora. Sí, lo voy a intentar hacer y en lo máximo que pueda. Pero sí que hay veces que tienes accidentes y por mucho que no sea tu culpa, son evitables porque la vuelta uno, yo qué sé, tirarse, aunque tengas el hueco y tal, siempre puede haber un accidente y al fin y al cabo el que lo provocas eres tú por tirarte, aunque tengas hueco. Bueno, estas cosas, al igual que te digo a ti, que son evitables o como tú has dicho, no son evitables, las podría evitar, seguramente golpes que tú recibes son un poco por lo mismo, ¿sabes? Hay gente que a lo mejor te da también en una situación muy parecida a la tuya, ¿sabes? O un pensamiento muy parecido al que tú me acabas de decir, ¿no? Hay que decir, veo el hueco y me meto, ¿no? A saco. A ver, entonces, pues bueno, son cosas que a veces se pasan en carrera y más prometido que te lo vas a tomar con un poquito más de calma. Ahora que no tengo tanto tiempo para correr, pues... Está aquí grabado, ¿eh? Está aquí grabado, ¿eh? Sí, 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 sí. Está aquí grabado, ¿eh? Ahí, ahí. Se le quede. ¿Alguna vez te has parado a pensar, por ejemplo, o has planteado un plan de futuro para tu canal de YouTube? Bueno, simplemente he ido pensando en hacerlo lo mejor posible, o sea, al fin y al cabo mi contenido es de Erasing, pero también es un poco de comedia, ¿no? De pasártelo bien y hacer que los demás se lo pasen bien. Así que simplemente es hacer eso, que la gente disfrute. Muchas veces me dice la gente el tema de, guau, una tarde tenía aquí aburrida y tal, y me la vas a alegrar, lo que sea. Pues todos estos comentarios, pues refuerzan mucho. Simplemente es hacer eso, hacer reír a la gente, hacérselo pasar bien. Aunque sean carreras serias también, que se diviertan. Y ya está, es ir creciendo lo máximo que se pueda en YouTube. De esa forma. Y ya está. Para el canal... No tengo... Es que no tengo nada pensado, porque... Con el tema de Erasing y tal no se puede hacer mucho más. Bueno, seguir un poco en la línea en la que vas, ¿no? Y ir subiendo, ya está. O sea, realmente hacer lo que te gusta y por qué te gusta, o sea, no hay más. El otro día sí que vi ciertos comentarios así por Twitter, que la gente se lo pasó muy bien en un directo que hiciste celebrando los 5.000 suscriptores, ¿no? Sí, en ese directo. Sí, vi que la verdad es que vi mucha gente que decía que se lo había pasado muy bien, que era el mejor directo que había visto, que se había reído mucho, y que estuvo muy chulo. Es bueno, lo que tú dices, esos comentarios refuerzan y bueno. Sí, al fin y al cabo, yo ya lo he dicho, que lo he dicho muchas veces, prefiero 5 likes y 20 comentarios que la gente dé su impresión, en vez de 1.000 likes y ningún comentario. Me parece que estoy haciendo un streaming y luego lo vean robots que dan visitas y ya está. Pero yo prefiero comentarios, aunque sean malos o buenos, pero que la gente dé su opinión e intentar mejorar lo máximo que se pueda. Yo siempre he dicho, yo llevo ya algunos años en esto, ya sabes, y siempre he dicho lo mismo, ¿no? Yo creo que un vídeo sin comentarios es un vídeo vacío, porque los likes están muy bien y la gente te valora el trabajo, lo que estás haciendo, ¿no? Pero creo que es muy importante el feedback de la gente, o sea, el que la gente te diga qué le ha parecido, si le ha gustado o no le ha gustado, cómo mejorarlo, ¿sabes? Creo que un vídeo que no tenga comentarios es un vídeo vacío, o sea, es un vídeo que no tiene alma, ¿sabes? Y siempre lo he dicho desde el principio, que empecé yo a subir vídeos a YouTube, siempre he pensado igual, ¿no? Esos comentarios son muy importantes para el youtuber, en este caso la persona que está detrás y el que hace los vídeos, para mí, o por lo menos para mí lo es. Sí, para mí también. Antes, por ejemplo, subías mucho Aseto y subías mucho contenido así, ahora solo haces temas de directos y eso. Es un poco lo que va a ir, por lo menos en el momento orientado el canal, ¿no? ¿O quieres retomar Aseto un poco y subir algún vídeo así de Aseto también? Digo Aseto porque hace todo lo que te gusta, ¿no? Sí, a ver, yo realmente estaba haciendo vídeos antes, hacía un vídeo cada día o a veces hasta dos. Lo que pasa es que eso va muy bien, por ejemplo, a la hora de verano, que tienes mucho tiempo libre y haces lo que quieres. Luego cuando empieza ya septiembre, tienes ya obligaciones y todo eso, pues entonces se lia el tema. Entonces, yo me di cuenta, tras hacer varios directos, de que la gente apoyaba mucho más un directo que un vídeo. Y a la gente le gustaba mucho más. Entonces lo que empecé a hacer fue eliminar más los vídeos y hacer más directos. Para mí también, o sea, yo voy a ser sincero, para mí es mucho más fácil crear un directo y hacerlo, en vez de tener que hacer el contenido, por ejemplo, hacer una carrera de 10 vueltas, grabarlo, renderizarlo y luego subirlo. Bueno, y pensar de qué, en qué simulador, y que salga todo bien a la primera. Exacto. Y es mucho tiempo perdido, aunque la gente no lo valore eso, pero a lo mejor para hacer, yo qué sé, una vuelta en un circuito, una hot lab, te tienes que pasar como una hora dando vueltas para que te salga la vuelta buena, luego grabarlo, renderizarlo, subirlo, editarlo, bueno. Sí, tiene mucho trabajo, mucho. Entonces, para mí, yo como soy una persona un poco vaga, pues prefiero hacer los directos y además sabiendo que a la gente le gusta y los apoyan mucho, pues adelante y a seguir así. Mucha gente me ha dicho que soy como el más malón en España, pero no llego a su nivel. Oye, ¿y tú qué vas o qué te gusta cuando tienes un ratillo a veces irte en bici y tal? Mucho, tarda un hueco, tío. O sea, cuando ves un hueco, te tiras, haces un placaje, por ejemplo, vas en bici y ves un tío ahí, te picas con él y eso, y dices, aquí me meto yo en el hueco, vamos, entro en esta curva primero por mis cojones, ¿no? Le meto el interior ahí, a veces con contacts y todo. laces bike codo con codo imagínate vas ahí que te picas con todo y vas con la bici y todo que te salga arriba ahí los incidentes que llevas y todo un bike contact estaría bien eso madre mía de mi vida y con respecto a eso que hemos estado hablando antes esta fama que te precede siempre la están liando sabes bueno es un poco lo que sabe todo el mundo sergi acero siempre la está liando en las carreras sin polémica ninguna obviamente como decías antes hay veces que el meterte en el hueco ese ansia esa adrenalina te puede como cuando vas en bici no quiero decir te vuelves loco sí que tuve vale una mala racha de no sé por qué pero hace como a lo mejor un año cuando hacía directos y tal me ponía no sé si nervios lo que sea pero para querer no se la ligaba mucho en pista entonces yo me daba cuenta que las veces que corría solo sin directos y sin grabar iba tranquilo no tenía accidentes con nadie y hacía menos off tracks también bueno iba más tranquilo entonces pues realmente la gente sólo ve lo que hago yo en los directos todo lo demás a no ser que se pongan modo espectador no lo ven claro entonces puede ser que en los directos pues salgan sólo las hostias que puedo meter yo por varias razones porque yo que sé que el otro se hace porque yo me tirado porque mejor o lo que sea pero realmente yo me llevo muchas hostias también y eso pues la mayoría de veces no se ven y las que se ven pues es como si no pasara nada entonces también esa forma se ha creado por eso por esa mala racha que tuve hace un tiempo que tenía accidentes continuos y abandonaba las carreras pero que al fin y al cabo yo creo que es una cosa que le puede pasar a cualquiera y comparándome yo con la persona que corría con mi cuerpo hace un año pues creo que ha aceptado un poco bastante la cabeza pero bueno pero que la siguiente eso puede tener todo el mundo al fin y al cabo pero sí que voy con más cuidado y ser y tú qué haces en un día normal un día de tu vida habitual desde que te levantas hasta que te vas a dormir así de manera rápida no me expliques pues me voy a tomar un café me siento en el sofá o sea un poco pues a grandes rasgos lo que ser y acero hace en un día normal de un día de un día cualquiera yo me levanto hay días que más tarde hay días que más pronto por el tema de clases me levanto muerto de tal voy a clase vuelvo a la hora de comer a dos o tres aproximadamente y bueno lo típico de que comes luego estás ahí tan tranquilo en el ordenador entro en el ts normalmente después de comer hasta la tarde y aquí hay como dos situaciones no está la situación de que cuando me quedo aquí en casa estoy en el ts hablando con estos y si me apetece pues hago directo y esta situación de que a lo mejor pues he quedado y tengo que salir de casa con la cual ahí se acaba ya porque quedo y no vuelvo hasta la noche así que bueno ese sería una versión y la otra pues cuando me quedé aquí pues intento hacer directo siempre que me apetece porque no quiero obligarme a hacer directo cuando no me apetece o lo que sea y bueno luego cenar estar en el ts también y los libros cuando los coges no yo no tengo libros yo voy todo digital todo digital claro yo he hablado de los libros porque yo soy más antiguo sabes que yo usaba de abeja escuela no había internet esas cosas sabes así tampoco whatsapp entonces claro yo digo cuando coges lo digital muchas veces por las mañanas cuando entro tarde me pongo me puedo poner y después de comer también me puedo poner en fin o sea tengo no son ratos de seis horas seguidas pero si que es una hora dos luego hago cosas luego vuelvo otra vez la noche seguramente la noche es cuando hago las cosas seguramente siempre siempre las suelo hacer después de cenar muy bien y no lo dejes eh no 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 lo me entere eh sergi dime así de manera rápida patatas con huevo pizza tarradellas hamburguesa del mcdonald's o pulpo a la gallega a ver pizza es una de las favoritas pero pizza pero a ver tarradellas tiene que ser o puede ser otra bueno he dicho pizza tarradellas o puede ser telepizza telepizza va vale vale es que me miras pero porque eres tu eh porque eres tu si no no lo cambio eh ahí el buen favor telepizza va si pues yo prefiero pizza la verdad pizza antes que un buen pulpo a la gallega no me acuerdo como te esta escuchando Pablo Pablo esta con el cuchillo ahora aquí como te esta escuchando Pablo sabes que estoy muerto eh esta sentenciado osea un buen pulpo a la gallega señor acero ahora te voy a explicar porque el pescado no me gusta el maricón ni nada vale si entonces eh bueno el pescado que hace gusto a pescado pues no lo como y el pulpo pues como hay veces que hace mucho gusto a pescado pues no hace mucho gusto a pescado no es es un gusto no pero pero bueno como hace ese gusto no es que haga mucho gusto a pescado es que es marisco es pescado si bueno pero como hace ese gusto ya no no me entra y si cuando no hace gusto pues si que si que entra igual que el calamar y todo eso la sepia también todo eso osea todo eso lo descartas no directamente a ver si puedo evitarlo mejor no me voy a poner a llorar por comerlo pero si puedo pues mejor el atún es el único que me gusta así bien y si y si te ofrecen aquello de elige lo que quieras para comer que es a lo que a lo que te invitaría siempre a ver yo creo que la pasta italiana ya sea canelones macarrones si si yo creo que la pasta es lo que más me llama a día de hoy ni bistec ni mierda de esas nada que me gusta eh un buen bistec un entrecot ahí sabes mira te voy a decir otra cosa que me vas a matar ya veras pero prefiero pechuga de pollo rebozada que un bistec de 50.000 euros bueno ya no por el precio es porque sea bueno que te lo metes a la boca el sabes el gusto ese que tienen sé que hay mucha gente que ahora mismo le está estaba veando o sea pensando en un puñetero entrecota ahí bien hecho que bueno tío o sea prefieres la salsita ahí sabes salaito que bueno prefiero carne rebozada como en esa que un entrecot madre está por casa ya está a ver yo eso estoy hablando obviamente si me dan a elegir no no se coge coma porque un entrecota hace siglos que no lo como ¿no? pero si es aquello que me dicen toma elige lo que quieras ¿no? pues no sé a lo mejor cogería algo más de ese estilo ¿no? que no pollo rebozado que te lo puedes comer cualquier día a ver si yo por ejemplo voy a un restaurante o lo que sea pues a ver uno intenta coger lo que no come normalmente ¿sabes? pero si es de estar en casa y te ponen los dos platos pues elegiría la carne rebozada con mayonesa tú Sergi si hicieses un programa ¿conoces el programa este del chef? que hace el David Muñoz Muñoz sí he visto cosas pero no he visto el programa en cero pues tu programa no triunfaría ¿no? no de cocina tú no así con el pollo rebozado y esas cosas no te haría un carcón taca al pollo sí con el cuchillo y no más bien más bien no la cocina no es lo tuyo vamos estoy viendo yo que eh que a mí o sea realmente no cocino porque yo creo que mis padres se piensan a quemar la cocina pero yo tampoco te dejaría ¿eh? ¿no? no 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 ¿estamos locos o qué? pues a mí el tema de cocinar no me disgusta no me disgustaría vamos a comer ya que te que te que te gustaría ponerte y eso o sea o sea si yo me tengo a hacer o sea si algún día me tengo a hacer la comida o lo que sea o sea no tengo ningún problema que tiemble tu madre sí efectivamente el seguro de la casa y todo ahí los bomberos ya marcados en el número de teléfono ay dios mío de mi vida madre de dios que peligro tienes oye Sergi eh hemos hablado de Aseto ya hace un ratito y eso pero yo recuerdo ya hace algún tiempo que tenías como unas yo me acuerdo de aquella cifra cuando llegaste a las mil horas en Aseto que decías he llegado a las mil horas en Aseto ¿cuántas tienes ya? pues exactamente mirando lo de Steam dos mil setecientos cincuenta y dos dos mil setecientos cincuenta y dos dos mil setecientos cincuenta y dos horas de Aseto Corsa desde mayo de dos mil catorce sí la madre que te parió le has dedicado tiempo eh sobre todo al principio bueno vamos a decirlo bien le has dedicado horas eh a eso madre de Aseto sobre todo al principio era pfff carreras de GT3 en el spa pero 24-7 era una maratón eso de de estar ahí dándole con madre encima sí sí yo me acuerdo que eras súper fanboy de Aseto o sea eras muy fanboy y me acuerdo en aquellos entonces y me vas a dar la razón que eras muy hater de Irracing y eras muy fanboy de Aseto ¿tú te acuerdas que Irracing siempre le metías unos palos que Irracing, 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 Irracing y Aseto es el mejor, Aseto es el mejor, Aseto es el mejor y fíjate tú tienes dos mil y pico horas en Aseto pero no hay quien te saque de Irracing también sí, al fin y al cabo e-racing lo que llamaba mucho también es la competición o sea está claro es competición pura y dura en Aseto pues yo claro en ese momento yo e-racing o sea no tenía ni tarjeta de crédito ni tenía nada o sea no podía entrar porque hasta en Paypal por una cuenta gratis te pedían un euro o sea que sí 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 no podía entrar entonces yo estaba en Aseto pues haciendo campeonatos y y bueno a mí me parece eh a la hora de de sensación y tal aún me sigue pareciendo Aseto muy bueno o sea no como he dicho antes no he dejado de jugar Aseto ni nada pero sí que a la hora de competir pues no está claro no hay nada si buscas competición o te vas a la vida real o te metes en iRacing o sea no hay más no hay más aunque hay ligas torneos historias en otro tipo de simuladores pero ya tienen que ser más de de manera privada que no hacerlo así como en iRacing pues que es más abierto al público que es realmente iRacing lo que es ¿no? un multijugador en el que pueda acceder todo lo que quiera creándose una cuenta y pagando el contenido obviamente Sergi ¿tú descartas subir algún tipo de contenido a tu canal que no sea motor? a día de hoy yo creo que sí que descartaría y en iRacing ¿compites por diversión? ¿lo haces por ser cada día mejor? o porque es un reto personal tuyo quiero decir pues mira quiero tener una licencia top y ser de los que están siempre ahí arriba a ver al principio sí que me tomaba porque claro al principio empiezas siendo rookie y tienes que subir sí o sí para poder correr cosas y más variadas entonces al principio sí que le daba pero para subir mucha licencia el tema es que llega un momento que yo ya me he tenido que tomar iRacing no lo serio que debería a ver no sé si me explico yo me lo tomo también a modo cachondeo porque si me tuviera que poner triste por cada carrera que hago mal yo creo que me pasaría más triste en el año que contento ya entonces al fin y al cabo ya es como un escudo que tienes que crear de no pasa nada otra carrera mala si te pongo el ejemplo antes de acabar la season 1 tenía tres mil y pico de rating y ahora tengo 2.500 he bajado más de mil por por eso por tener malas rachas por lo que sea y al fin y al cabo bajas y te lo tomas yo me lo tomo ya pues bueno es una cosa que ha pasado ya está no se puede hacer nada y ya está y ir tirando intentar hacerlo mejor pero al fin y al cabo como también tengo que hacer directos yo creo que el tema de directos y tal también influye a la hora de lo que yo corro y lo que me preparo las carreras porque a mí también me gusta el tema de pues me meto aquí habiendo hecho un mínimo de entreno y me meto y a ver que sale eso también me gusta a mí aparte de que a la gente le guste pero también es cierto que por ejemplo si muchas veces dedicar al tiempo que dedico a hacer directos a entrenar las carreras y hacer por ejemplo al día siguiente un directo de esa carrera pues también pues a lo mejor iría más preparado y saldría mejor directo y todo eso exacto pero como reconoces reconoces que hay veces que te metes a carreras en plan no ha entrenado nada y me meto a lo que salga si yo creo que solo una vez me he metido a una carrera de no saber ni hasta donde frenar creo que una vez todas las demás veces por mucho que la gente se piense que no yo he metido una práctica y he visto los puntos de frenada he visto como se traza la curva lo que sea aunque no sea rápido pero ir con seguridad y no me puedo meter en una carrera y jugarme la licencia con otras personas que sí que han entrenado y yo por no saber dónde frenar reventarlo pero sí que hubo una vez que fue de calentón por haberme estampado en una y me meto en otra y rápido y hasta creo que fue no sé si es advanced mx5 o algo así pero todas las demás aunque la gente se piense que no yo las preparo pero lo mínimo lo mínimo que es saber frenar y meterse en la curva y poco más ni tiempos de vuelta ahí excelentes ni lo que sea no y un par de cositas ya para acabar vale estás siguiendo la temporada de bueno estás siguiendo la carrera la fórmula 1 este año o sea tienes intención de seguirla y viste la carrera de de Australia pues a ver seguí los test porque fui al circuito a verlo fui a ver los test y tal es la primera vez que veía un formula 1 en persona así que me gustó bastante la experiencia y que te dijo el formula 1 hola sergi que tal me saludó ahí con la rueda derecha en persona dice pero bueno estuve ahí viéndolo y la verdad es que me gustó aunque sean los test si hay y hagan el imbécil lo que sea me gustó y es una experiencia que todo el mundo debería debería tener y tengo que decir una cosa y aunque la gente diga que no suenan los motores sí que suenan que suenan los de fórmula 1 pero a ver no sé es que la gente yo creo que se espera que te deje sido sin oídos pero sí que suenan lo que pasa que es yo creo que más la gente no se refiere al sonido en sí de si hace mucho ruido poco si no es el sonido estamos hablando por ejemplo cuando los v8 los v10 que tenían pues es unido característico que por ejemplo de la fórmula 1 de hace algunos años hasta ahora de estos últimos años pues no ha sido así sonaba nadie es él sabes es el tipo de sonido yo creo más lo que dice la gente no es el sonido característico de un fórmula 1 creo que a la hora de el sonido de arte de si es alto o bajo el sonido te podría poner con unos gt3 básicamente porque fui a ver la blanca y cuando íbamos melo y por el sonido y tal yo creo que es muy parecido el tema de sano como suena sino el volumen sabes que es el estilo gt3 yo creo exacto yo creo que es más no se refiere la gente al sonido como tales que no suenan no es que no suenen fuerte o suene flojo sabes si no es la calidad del sonido no eso que te dice fue que me está poniendo los pelos de punta sabes aunque yo por ejemplo he escuchado los 2 de este año yo donde trabajo escucho cada vez que hacen test hacen algo de fórmula 1 de circuito luego lo oigo el trabajo estoy escuchando los motores y tienen un petardeo muy guapo o sea cuando salen el papá parece que hace así es muy guapo no se tiene un sonido así en ese sentido chulo no pero la calidad de sonido como aquello que digas guau es que se me están poniendo los pelos de punta no sabes casi no pero bueno todo lo que suena sea motor y tal pues mola y es así yo creo que por hoy pues ya hemos hablado de cosas aunque no lo parezca estaba yo un ratito dándole a la sin hueso que tela yo te dejo aquí que digas lo que quieras para terminar no sé bueno simplemente también me gustaba hacer la entrevista esta parte de que me gusta como las haces con las otras casetas y tal y me han gustado aparte de eso pues simplemente que la gente pues te pueda ver como algo externo a youtube sin un personaje en youtube que al fin y al cabo yo creo que todo el mundo tiene un personaje en youtube porque no actúa igual que si estuvieras en casa con tus padres lo que sea yo sí pero tú sí yo sí no 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 tal y como tú me conoces o me conociste o sea cuando tú me conociste a mí o sea cuando las veces que hemos podido hablar tú y yo más en privado por decirlo de alguna manera no más yo creo que no me has visto ningún cambio con respecto ahora o a lo mejor como si digo algo en twitter y tal o sea no soy otra persona no pero me refiero que siempre el tema de youtube pues de capa de temas no o sea cosas personales y tal que no hablan más conocer a la persona no claro claro que no al personaje público entre el personaje de que alguien actúe sino conocer a la persona lo que hace porque estoy seguro que la mayoría de gente no sabía ni lo que estudiaba yo ni si estudiaba así que simplemente es eso que la gente sepa que no sólo soy una cuenta de twitter y youtube y tengo racing sino que soy persona y bueno pues eso y simplemente lo que ha dicho antes también me ha dicho si me si me arrepentía de algo el tema de sí pues es eso y o sea la gente se piensa que yo no sé tengo un accidente y ya está me parto el culo y me voy yo creo que un poco sería veces es quizás por comentarios por tweets por cosas que a lo mejor están viendo la gente en un directo sabes en un directo a veces pues yo que se te pegas una hostia y a lo mejor te ríes o se te escapa la risa o cosas así cuando a lo mejor al otro no le ha hecho ni puñetera gracia eso que ha pasado lo sabes y yo creo que un poco pues viene todo generado por eso no por a lo mejor alguna sonrisa alguna sonrisa no pero alguna risa fuera de lugar sabes cuando a lo mejor no tendrías que haberla hecho cuando al otro se debe estar cagando en la madre que te valió sabes cosas así y creo que un poco es eso lo que lo que alimenta todo eso lo que hay ahí también quiero decir una cosa es que hay mucha gente no tiene en cuenta pero yo las carreras que hago la mayoría de carreras las hago en directo entonces la gente ve todo rato como yo reacciono lo que hago en una carrera pero también es verdad que todo el mundo tiene carreras todo el mundo tiene accidentes todo el mundo se caga en la madre del piloto del lago lo que pasa es que como no hace no la gente no lo graba ni nada pues los demás no lo pueden ver es que un directo es muy difícil es muy difícil porque lo que pase es lo que la gente va a ver y claro como reacciones también exacto no es lo mismo hacerlo en privado que lo haces por tu cuenta y si te ríes o lloras o luego te cabreas o lo que sea lo vas a hacer tú sabes y se va a quedar para ti que no que te esté viendo un montón de gente sabes en ese momento entonces pues habrá gente porque se lo pasará bien tendrá una opinión y habrán otros porque se cabrearán y dirán pues no me parece algo bonito no pero eso también es algo que mucha gente que yo tampoco lo ve a veces yo a veces veo vídeos de personas digo hola como ha dicho eso no se quiere pero claro piensas y dice hostia si es que al fin y al cabo estás mostrando algo y la gente lo ve o sea lo ve todo exacto no no puedes cortar y decir no esto no ha visto la gente sino que no ha visto y te tienes que aguantar y si te cagas en la madre no sé quién pues te jodes luego con las cosas que te digan porque lo han visto lo han dicho y ya está lo que pasa es que claro lo que pasa es que si no haces directo pues obviamente por mucho que te cagas en la madre no sé quién la gente no lo va a ver el otro tampoco lo va a ver y todo el mundo feliz si tiene su tiene su parte buena y su parte mala entre comillas la parte buena pues es que pues bueno alimentas al canal de esos directos y de esas carreras que te gusta hacer a ti en el racing y son divertidas y te lo pasas bien la gente se lo pasa bien viéndolo y tal y luego está pues esa parte negativa entre comillas pues que es que es lo que hay lo que está pasando es lo que la gente está viendo claro y al final pero bueno me has prometido de alguna manera que te lo ibas a tomar con un poquito más de calma y que ibas a centrarse un poco más en las carreras sin la necesidad de que vea un hueco ahí voy mejor decir los días que no no paso sabes que no entro pues un poco se pensaría hasta un poco bueno oye sergi que de verdad un placer que hayas estado aquí conmigo en el día de hoy era era una entrevista difícil o sea en una charla difícil para mí porque yo conozco a sergi de fuera de esto también y pues bueno sé que existe pues esa polémica entre comillas detrás y todo pues es un poco todo y para mí era complicado vale hablar contigo pero creo que ha estado bien hemos hablado de todo un poco tú has sido claro ha sido sincero y es lo que me gusta y la gente pues ya te conoce un poquito más como ya no el piloto de racing sino como sergi a cero persona persona exacto eso es vale sergi sí yo encantado también de la entrevista que hayas tenido un hueco para mí y nada a seguir haciendo las cosas cada uno seguiré viendo las entrevistas que hagas y yo seguiré con mis directos también ahí haciendo muy bien a tope pues nada sergi un abrazo muy bien chao adiós